El IBEX 35 cae a media jornada un 0,3% y se sitúa en los 10.100 puntos. Con esta caída el selectivo español acumularía 8 jornadas consecutivas de pérdidas. El protagonista de esta jornada es Técnicas Reunidas que cae un 20%. La compañía vinculada con el sector petrolero ha presentado unos malos resultados según los analistas y ha recortado sus objetivos para 2017 y 2018. En el otro lado de la tabla nos encontramos con el protagonismo de ArcelorMittal. La compañía siderúrgica también ha presentado sus cuentas este viernes y por otro lado ha logrado superar las expectativas del mercado. En el resto de bolsas europeas nos encontramos con las caídas del CAC 40 y del Futsi de un 0,2% y el DAX 30 alemán se mantiene prácticamente plano.